Hola, yo soy Rio323 y en esta ocasión les traigo un nuevo video. El día de hoy voy a hacer un ataque en farming para demostrarles un ejército en especial. En este caso venimos al ataque de pecas, brujas y bowlers. Podría compararse este ataque al ataque de spam de yetis de ayuntamiento 12 o ayuntamiento 13. Incluso, este era las tropas más o menos que se usaban antes de que salieran los yetis. En vez de llevar yetis en los ejércitos de spam, se solía llevar pecas, sustituyéndolos por los yetis. Y bueno, a veces se había brujas, a veces no se había brujas. Lo que nunca faltaba eran los bowlers. Y les voy a mostrar aquí los ataques en guerra que hice el día de ayer. Para que vean más o menos cómo funciona el ejército. Que de hecho, hicimos una guerrita perfecta. Y fue el pleno a la aldea número 6 o 5. Fue el pleno a la aldea número 6. Antes quiero ponerles aquí en por 2 el pleno que hice con Cuingo la Luna a esta aldea. Una aldea sencilla. Ya saben ustedes que el Cuingo la Luna para mí... A ver, honestamente el ataque este de pecas, brujas y bowlers es un ataque muy fuerte. Pero para mí, ya saben que siempre no me canso de repetírselos. El ataque más fuerte en ayuntamientos bajos. Ayuntamientos 9, 10, 11 y tal vez en 12. Cuingo la Luna. Si tú dominas el Cuingo la Luna, te vas a... Te puedes planear cualquiera la aldea prácticamente. Así que... Yo creo que es el ataque al que más le deben dedicar horas para practicar. Pero también hay otras variantes, otros ataques. Como el que les digo ahora de yetis. Digo el de pecas. Y aquí, bueno, va a estar el ataque bastante básico. La reina está muy bajita de nivel. Así que metí el Rey Bárbaro por ese cuadrante. Me eliminé todo el cuadrante. Y también me dio de sobra para eliminarme ahí la reina enemiga. Y bueno, con la caminata entré directo a matarme el castillo del clan. Y vean que la caminata me eliminó bastantes sobras. La aldea tenía defensas muy bajitas. Así que esto... Pues también obviamente la tenía que quedar muy sobrado. Y aquí ya, bueno, por 4. Me sobró incluso la habilidad del guarden. Me sobró una velocidad. Y el ataque... Como ya les digo, vengo la Lune. Ya les he explicado en muchos videos. Es un ataque muy, muy fuerte. Y este no es a lo que hemos venido en el video. El día de hoy hemos venido a ver el ataque de pecas, brujas y bowlers. Y en este caso la aldea número 6. Vean, les voy a dar una pequeña explicación. Este ejército varía muchísimo. Se lo pueden copiar más o menos. Por ejemplo, la cantidad de bowlers. Pueden llevar entre 6, 9, hasta 10 bowlers. Depende la aldea. 3 pecas. Yo creo que el mínimo deberían ser 2. Pueden llevar incluso hasta 4 pecas. Depende de lo que vayas viendo. Y las brujas. ¿Cuándo llevar brujas? ¿Cuándo no llevar brujas? Pues eso también no sabré decirles. Yo, por ejemplo, aquí en este caso. ¿Por qué metí brujas? Porque la ventaja aquí era de la torre inferno. Que estaba muy fácil en la entrada. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Pues bueno, tú al entrar fuerte por aquí. La torre inferno va a estar distraída pegándola al P.E.K.K.A. Pegándola a mi rey bárbaro. Algún otra tropa. Que, a ver, me va a quedar solo un rayo o dos disponibles del inferno. Que no me va a aguantar a mis esqueletos de las brujas. Por eso fue aquí en este caso metí las tropas hacia el centro. También puede funcionar a veces meter las brujas por el lateral. Que si tú quieres que te limpie el lateral las brujas. Pues las vas tirando por ahí. Pero aquí en este caso no se podía por qué. Porque tenía esta defensa de salpicadura. Y la torre bombardera. Si por el lateral no hay defensa de salpicadura. Puedes hacer eso de las brujas. Pero si hay alguna defensa. Pues mételas al centro. O directamente no lleves brujas. Y solo haz funnel por el lateral. Y mete todo hacia el centro. En este caso, ¿qué es lo que hice yo? Pues hice... Debes de hacer un pequeño funnel con tu caminata de la reina. O incluso con tu sentinela. En este caso yo hice una caminata por esta zona. Con el baby dragon me eliminé este mortero. Para asegurarme de que la reina bajara. Y una vez que ya iba hacia abajo la reina. Por este lateral. ¿Qué es lo que hice? Bueno, metí el PK para tanquear un poco las ballestas. Metí rompemuros por aquí. Hice funnel a estos edificios con bowlers. Y metí todo hacia el centro. En este ataque también puedes hacer... Tirar tu cuartel de asedio por el lateral. Para que te vaya variando toda la limpieza. Como en el ayuntamiento 13. Pero, ¿por qué no hice eso? Porque me iba a quedar... Me iba a quedar estas defensas bastante aisladas. Mi intención iba a meter mi incursión aquí. Entre estas ballestas. Meter un salto en este antiaéreo. Y el segundo salto que me conectara acá. Hacia la otra torre infernal. Y al hacer esto, ¿qué iba a pasar? Pues bueno, la más probable. Y fue justo lo que pasó en el ataque. Me quedaron acá estas cuatro defensas. Que no fueron mis tropas hacia allá. Yo leí muy bien esto. Y que llevé en el castillo. Llevé un slammer con globos. Ahorita voy a hacer un ataque en farming. En el que van a ver que llevo cuartel de asedio con montapuercos. Que no es necesario siempre llevar este slammer. Hay veces que conviene... Depende muy específico las modificaciones que vas haciendo. Y algo que también les digo. Cuando hagan guarden walk. Si a lo mejor ustedes quieren hacer aquí un guarden walk pequeño. Que te mate la torre arquera. No traten de no demorarse mucho. Porque a ver. Un sentinel nivel 20 va a tardar. Va a llevar su tiempo. Así que entre más rápido apuren ahí un guarden walk. O en este caso con la caminata. Mejor. ¿Qué es lo que hice en este caso? Pues vean ahí. Tire mi reina. Tire mi sentinela. Para que me ayudara a limpiar más rápido la reina. Y que no tuviera que gastar una rabia. Y ahora sí vean. Ni siquiera esperé mucho. Fui tirando dos bowlers por ahí. Y metí todo hacia el centro. Los pecas tanqueando ahí las defensas. Y ahora sí. Vienen los bowlers con las brujas. La reina ahí sufriendo mucho daño. Pero anticipé. Aguardé lo más que pude la habilidad de la reina. Para no terminar dándola. Y vean en este caso. Llevaba también dos esbirros para limpiarme este almacén. Porque yo quería que mis tropas fueran todas hacia el centro. En este momento pues no vas entrando. Habilidad del sentinel ahí. Para tanquear un poco todo el daño que está sufriendo. Y también la artillería. Traté de absorber un poco. La curación por allá para tratar de mantener con vida a mis brujas. Era la intención. Y ahora sí vean. Todas las tropas se fueron hacia abajo. Me quedaron estas defensas como les dije. Y quién los iba a eliminar. Mis globos. El ataque pues ya como pueden ver. Pudo haber acabado más sobrado. ¿Por qué? Porque la reina se vino por acá abajo. Si la reina hubiera seguido mis tropas. Me vení y me mataba esta torre infernal. Y ya les digo yo que el ataque estaba todavía más sobrado. Me sobraron bastantes tropas. Pero el ataque acabó ahí muy ajustado la verdad. Y aquí en este momento pues bueno globos al máximo. El slammer que me eliminó toda esa zona. Y ahora que yo iba a hacer esos globos. Iban a venir a ayudarme a eliminarme esos últimos teslas. La reina con habilidad que se encargó ahí de eliminar la torre inferno. Casi que con sus últimos puntos de vida. Y parece que el ataque va justito. Pero ¿qué es lo que pasa? Otra fortalece el ataque. Las sanadoras. Si logras mantener con vida alguna sanadora al final. En este momento vean. Me repuso la vida de todos mis pecas. Y algún mago que venía por ahí. Y esto. Parecía. Vean. Parece que acabó muy justito. Pero en realidad me quedaron ahí tres pecas con vida. El rey. Algunos globitos del cuartel de asedio. Y bueno. El mago que llevaba de limpieza. Y todo esto. Y acabó el ataque en pleno. Este ataque. Les digo. Depende. Si ven esta caminata muy clara. Para luego meter una incursión. El ataque se fortalece muchísimo. Normalmente llevo dos saltos casi siempre. ¿Por qué? Porque la aldea no tampoco. Con dos saltos yo creo que conectas. Cualquier ayuntamiento once. De extremo a extremo. La curación. ¿Por qué llevo curación? Para tratar de potenciar un poco más la incursión. Porque con tres rabias creo yo que da de sobra. A veces te puedes gastar una rabia en el cuingol. Yo creo que sí. Pero en este caso. Tampoco ocupas tantas rabias para la incursión. Con dos rabias te da. En este caso. Si llevas tres. Te ahorras la rabia del cuingol. El ataque va a ir más sobrado. Y ahora vamos a ver la variante. Con montapuercos sin castillo. Aquí tengo ya las tropas. Vean. Tengo todo ya listo. El ejército es exactamente el mismo. Pero en este caso llevo. Cuartel de asedio con montapuercos. Vamos a verlo en farming. Cómo funciona en este caso. No tienen idea. La de botines que dejé pasar. Solo por encontrar una aldea. Que tuviera todas las defensas al máximo. Dejé pasar botines de 600 mil de cada. Pero todo sea por aquí. Tenerles el video. No hubiera servido de nada. Traerles un. Un ataque de Kiko. Atacando a ballestas. Apagadas. Y torres infernales. Y a ver. Un ayuntamiento 13. Diría que al máximo. Le faltan algunos cañones. Y algunas torres arqueras. Pero en este caso. Lo que les dije hace rato. Vean. Caminata de la reina. Vamos a empezarla por aquí. Llevo cuatro sanadoras. Así que hay que medir muy bien el tiempo. El daño que va a sufrir. En este caso. Me está pegando la ballesta. Y me van a pegar dos cañones. Así que. No pasa nada. Si gasto una rabia. Y ahora sí. La reina va a ir hacia abajo. Voy a tirar aquí en este caso. El cuartel de ácido. Que se vaya. Que se vaya hacia. Que me vaya barriendo todo ese lateral. Y ahora sí vas entrando. En este caso. No me funcionan muy bien los rompemuros. Porque. Vean esa línea de muralla. Que tiene el inicio. Pero. ¿Cuál es mi intención? Esta. Meter aquí los pecas. Esperar un poquito. Para meter las brujas. Porque si hay una bomba. Como en este caso. Te las podía reventar todas. Y ahora sí. Entrar aquí fuerte. La. El segundo salto. Tratar de meterlo por ahí. Y. Habilidad del sentinela. Ahí. Justo doy la habilidad del sentinela. Vean en este caso. Que las tropas van entrando juntas. La clave de este ataque. Es hacer un buen funnel. Y que vaya entrando todo rápido fuerte. Y. Esos infernos me engancharon al rey. Pero. Igual el ataque. No va tampoco tan mal. Vean en este caso. Montapuercos. Me limpio el peca lateral. Ahora viene el montapuercos. A apoyar. Ultiando por aquí esto. Y. Como les digo. Esto. Debería acabar en pleno. La entrada fue muy abierta. En este caso. Vean que entré en un compartimento. Muy grande. Así que por eso. Se me dividieron mucho las tropas. Pero en el ataque anterior. El compartimento era muy pequeño. Y por eso fue que las tropas. Se fueron juntitas. En todo momento. Y eso potenció más el ataque. Aún así. Pues bueno. Todavía me quedan las brujas. Ahí con vida. Las sanadoras. Y esto. Esto. Debería. Debería ir. Bien el ataque. Y como todo ataque spam. Ya ven ustedes. En ayuntamiento 13. Lo que les digo. Ayuntamiento 12. Igual también era el mismo caso. Que ataques de spam. La clave es meter una incursión fuerte. Y dura. Y ya. El hacer pleno o no. Depende. Mismamente de tus tropas. Si hacen lo que deben de hacer. En este momento. Tú no puedes controlar. De que bueno. Como lo voy a tirar una velocidad. Aquí en esta arquera. Congelo esa torre de mago. Y tal. Para cerrar el pleno. No. En este caso. Meter todo muy fuerte. Y ahora a esperar. Y como el ataque es tan rápido. Te da de sobra. Vean aquí me queda todavía. Un minuto de ataque. Y ya no me quedan casi nada de tropas. Y ya reventé toda la aldea. Ahora mismo que queda con vida. Quedan ahí las brujas. Queda con vida también. Mi reina. Que ya no tiene habilidad. Si la reina tiene habilidad. Así que. Como les dije. Esto debería ser pleno. Y aprovecho los rompemuros. Y este ejército. Lo llevaba justo para. Una aldea más o menos. Estándar. Ya ven. Si tienes que atacar en guerra. Esta aldea. A lo mejor digo. Tal vez no llevaría brujas. Tal vez llevaría tropeca. O tal vez llevaría congelaciones. En vez de llevar la curación. Hubiera tal vez llevado unas congelaciones. Para esas torres infernales en el centro. Que me fastidieron bastante. Pero bueno. En ataques de guerra. Ya saben que hay más tiempo. Para organizar. Para planear el ataque. En este caso. Pues. Es un ataque aquí en farming. Y nos hacemos el planito. Este ha sido el ataque. El ejército del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Les sirva sobre todo. Este ataque para los ayuntamientos 11. Ayuntamientos 12. Este ataque también puede funcionar. Pero en el ayuntamiento 12. Ya saben que tienen los yetis. Así que. En vez de pecas. Pueden meter fácilmente. Yetis 2. 4 yetis. 5 yetis. Y. Les puede ir incluso hasta mejor. Así que. Pues. Nada. Espero les haya gustado este video. Suscribirse al canal. Si no están suscritos. Activar la campanita. Y. Vamos a ver aquí. Que podemos mejorar. Vamos a poner un cañón. Creo yo. Si. 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 Vamos a poner ahí un cañón. Ahí estaríamos. Si. Ahí vamos dejando la aldea. De poquito en poquito. La vamos maxiando. Y. Les digo. Suscribirse al canal. Si no están suscritos. Gracias a toda la gente. Que siga apoyando los videos. Con su comentario. Con su me gusta. Compartiendo el video. Con la gente de su clan. Y sobre todo eso. Suscribir. Suscribiéndose. Les recuerdo como siempre. Utilizar por acá abajo. El código Rigo en la tienda. Importante siempre. Utilizar el código Rigo. Así que. Nada. Espero les haya gustado este video. Yo me despido. Nos. Vemos.